Cuando no encontramos una habitación de hotel a largas horas de la noche Cuando evitamos medir las consecuencias de los actos Cuando el único plan sea perderse en algún punto entre Cabo de Gata y los acantilados del Atlántico Estimientos en contra, dos mil caballos al galope Tus deseos más ocultos si sientes venir el golpe Ahora que todo se está mudando a Londres La verdad siempre sale a flote Instantes, instantes y entonces te das cuenta de que es tarde, es tarde El vertigo y el miedo a equivocarte, sabes Buscar una coartada para aventurarte Fluye y olvida Esto es el ser No hay garantías No sobra luz Dime, quieras esta vez La depresión aumenta con los años Te ayudaría a caer pero Dudar nos hace más humano Ahora que está el mundo obsesionado con la imagen Las primeras impresiones Con juicios mediáticos y fechas importantes Para que cualquier precio es negociable Lo que quieres siempre cuesta el doble Vaqueros de marca Frases de autoayuda Visitas guiadas Viajes a Tailandia Fotos posadas Amores a distancia Y yo prefiero tener un plan Fiestas privadas En azicos de lujo Atascos y tecnología De vanguardia Y yo de vos De vanguardia De matadamente Estúpido Fluye y olvida Esto es el ser No hay garantías No sobra luz Dime, quieras esta vez La depresión La depresión aumenta con los años Te ayudaría a caer pero Dudarnos 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 Hacer más humanos Cuando no encontramos Una habitación de hotel A largas horas de la noche Cuando evitamos medir Las consecuencias de los actos Cuando el único plan sea perderse Fluye y olvida Esto es el ser No hay garantías No sobra luz Dime, quieras esta vez La depresión aumenta con los años Te ayudaría a caer pero Dudarnos 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 Hacer más humanos ¡Gracias! 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 Y allá voy, no me quedan felices